Muy buenos días otra vez. Yo soy la profesora Betsy Wong del curso de lenguaje. Aquí, transmitiendo en vivo desde la plataforma de Microsoft Teams para nuestra querida Academia Pitágoras. Déjenme verificar que todo está ok. Está bien, gracias a Dios. Así que el tema de hoy, ya se los había anunciado en el vivo, es el tema correspondiente a la semana número 7 de nuestro módulo básico. Y esto lleva por título uso de mayúsculas, ¿ya? Las mayúsculas y las minúsculas son letras que se diferencian primero por el tamaño, ¿ok? Hay letras que son más grandes que las otras. Eso es algo bastante evidente y bastante obvio. Pero esa es la primera diferencia, la dimensión, ¿no? Las palabras con mayúscula tienen una dimensión mayor que las que se escriben con minúscula. Y te cuento algo. Según la Real Academia de la Lengua Española, no se debe escribir como lo dice acá en Pitágoras. Acá sí es permisible porque es la marca, es un producto. Entonces, al ser Pitágoras, es un producto, es válido que esté con letras mayúsculas. Ahí, como todas son del mismo tamaño, ahí ya no se van a llamar mayúsculas, sino se van a llamar letras de molde. También es permisible en las tapas, o sea, en las portadas, ¿no? De los diarios, de las revistas, o como en esta, ¿no? Uso de mayúsculas, todo, ¿no? Así moldeado. O en los capítulos, en las divisiones de los textos escritos. Capítulo 1, escena 2, ¿ok? Epígrafe, introducción, no sé. Esas tapas, esas titulares, ¿no? Que comandan un texto, esas pueden ir todas con letras moldeadas. Pero lo recomendable cuando uno redacta, es que no escribas todo con mayúsculas, pues, bebé. Si yo te digo, por ejemplo, no está ajeno de poner, hay chicos que en su cuaderno toditito lo escriben así. Peor, hay gente, hay profesores que escriben todo así en la pizarra, porque no manejan las reglas de acentuación y no quieren que sus alumnos descubran que no saben acentuar. Entonces, colocan todo con mayúsculas con la intención de que no reconozcan sus errores de acento. Pero déjame decirte que en la actualidad, 2021, las mayúsculas se tildan como cualquier palabra. Entonces, igual habrá error si no colocas las tildes. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Así que, en lugar de escribir África así, como lo ves aquí, es preferible escribir África así. O sea, lo ideal es escribir África así. La primera nada más con mayúscula y lo demás con minúscula. Eso es lo ideal. Las siglas. Tú dirás, ¿qué es eso? ¿Qué es una sigla? La sigla es una abreviatura. ¿De acuerdo? La sigla es una abreviatura. Pero es una abreviatura importante que te diga esto. Leída al deletreo. ¿Cómo que leída al deletreo, Miss? Que para pronunciarla, tú la deletreas. Sí, 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 sí. Por ejemplo, tú dices, yo pertenezco al sistema de la ONP, o sea, la Oficina Nacional de Pensiones. Otros pertenecen a la AFP, a la Asociación de Fondos Privados. Tengo mi dinero en el BCP, en el Banco de Crédito del Perú. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Deletreando. Me olvidé de mi DNI. Siempre que deletrees, todo se escribe con mayúscula. Ojo con eso. Siempre que deletrees, las partes de ese deletreo van a ir con mayúsculas porque eso es una sigla. ¿Cómo se llama eso? Sigla. Ahí está. Eso es una sigla. La sigla es una abreviatura que se lee deletreándola. Si no la deletreas, no es sigla. Ok. Dice acá bien claro. Nunca se tildan quiénes, las siglas. No las mayúsculas, sino las siglas. Esta institución que corresponde a otro país no se dice la CIA. Se dice la CIA. Y si no me crees, cuando veas alguna teleserie, alguna película de acción, vas a observar que cuando se refieren a esa institución, los de lengua original, o sea, los gringos, dicen the CIA. Lo están deletreando. The CIA. Igual que nosotros. El concepto es el mismo. Sigla se deletrea. Ok. Y te insisto en el deletreo porque si no se deletrea, recibe otro nombre. Se llama acrónimo. Ok. ¿Qué es un dígrafo? Dice los dígrafos. Los dígrafos son letras compuestas, chicos. Letras compuestas. Son cinco las letras compuestas en español, pero solamente cuatro de ellas podrían escribirse con mayúscula. ¿Por qué mis? Porque la R doble nunca a comienzo de palabra. ¿Me entiendes? Entonces no sería dígrafo. Si se llama Ramón, se escribe solamente con una. ¿Me entiendes? Acá tengo la CHE, la G, la EY y la Q. ¿De acuerdo? Si tú te llamas, por ejemplo, ¿ok? No, Charlie. Ese es tu nombre, Charlie. No es tu apodo, es tu nombre, Charlie. Esta C tiene que ir con mayúscula. Solamente la C. ¿Me entiendes? Si tú perteneces al Partido Comunista de China, pues P de Partido, C de Comunista y CHE de China, pero solamente la primera parte de la CHE y la Q mayúscula. ¿Se entiende, Mulsito? Ahora, si tu nombre es con I o con J, o tú te refieres a un país que sea con I, por ejemplo, Irlanda, o Jamaica, ¿ok? ¿Ok? Pues cuando están en mayúscula no llevan puntito arriba. Tengan cuidado, no llevan puntito arriba. Ese puntito no se llama puntito. En escritura eso se llama vírgula. ¿Cómo se llama? Vírgula. Cualquier marca gráfica con V, cualquier marca gráfica que acompañe a una letra se llama vírgula. ¿Cómo se llama? Vírgula. ¿Ok? ¿Ok? Sería bueno que me hablaran, ¿no? Sí. Buenos días a todos. Sería bueno que conversaran conmigo para activar su chat. Su chat no se activa mientras no hablen. ¿Ok? Listo. Vamos con la diapositiva. Me están viendo, ¿verdad? ¿Todo bien? ¿Sí? Sí. ¿Sí? 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 mayúsculas. Se escribe con mayúscula al inicio de una frase, ¿ok? Al inicio de una frase. Básicamente no vamos a decir al inicio de una frase, sino vamos a decir al inicio de una oración, ya al inicio de una oración, no de una frase, sino de una oración, ¿ok? Tú dices, había una vez, así suelen empezar las historias, ¿no? Entonces ese había va con mayúsculas. ¿Estamos de acuerdo? Y lo que sigue, ¿no? Y lo que sigue, o sea, después de un punto, había una vez una niña hermosa, llamada Clara. Ahí está. Clara con mayúscula, ¿no? Es un nombre propio. Punto y seguido. Lo que sigue, seguro que tiene conexión con esto que estamos diciendo. Ella, o sea, Clara, entonces voy con mayúscula, ¿no? Ella tenía la piel muy blanca. Ok, entonces ahí está. En la primera letra de una palabra de un escrito que vaya justo detrás de un punto, ya lo hicimos. Al inicio de los nombres propios. A ver, tú te llamas Jesús. Jesús. Ok. Pero todos tus amigos te dicen Chuy. Así te dicen Chuy. Entonces los nombres y los apodos van con mayúscula. Eso no es un apodo. Yo quería especificarte. Chuy no es un apodo porque salió de Jesús. Eso se llama, mira tú, es el nombre que tiene. Se le llama hipocorístico. Y algunos nombres gozan de hipocorístico. Tú te llamas Isabel y te dicen Chavi o te dicen Chabela, ¿no? O te dicen Chabuca. Tú te llamas Víctor y te dicen Vitín, Vico, Víctor, Vitorio. Ok. Estamos de acuerdo. Pero si tú te llamas Jesús, tu familia te dice Chuy y tus amigos te dicen Perro, Perro Flaco. ¿Qué? Habla Perro Flaco. Qué feo, ¿no? Pero a veces la gente se pone apodos. Y ese Perro Flaco sería tu apodo. Si Perro Flaco se vuelve un delincuente, ese Perro Flaco que es apodo se va a volver un alias. ¿Te das cuenta la diferencia? Si Perro Flaco va por el buen camino y estudia literatura y se hace escritor y se vuelve reconocido y en el mundo literario es reconocido como Franco Fuertes. Así se hace conocido. Pero él no se llama Franco Fuertes. Él se llama Jesús Pérez. Su familia desde niño le dicen Chuy y la gente de su cuadro le dice Perro Flaco. Pero se hizo escritor y ahora recibe el seudónimo de Franco Fuertes. Ok. El seudónimo es el nombre artístico. Hay un montón de gente que se cambia el apellido. Ok. Que se cambia el nombre. Que se hace llamar de otra manera. ¿Me entiendes? Entre cantantes, actores y actrices hay muchas de esas situaciones. Ok. ¿Estamos? Ahora, al inicio de los nombres de instituciones o corporaciones. Nosotros ya tenemos de ejemplo acá Pitauras Academia. Ok. Podríamos colocar otra institución. Ok. Vamos a poner Superintendencia Nacional ¿Ves? Todas con mayúscula. De Administración de Administración Tributaria ¿Quién es esa? La famosa SUNAT ¿Pero te has dado cuenta que ya no deletree? Que no dije S-U-N-A-T Cuando tú no deletreas cuando lo lees como una palabra cualquiera a pesar de que es una abreviatura tú estás notando que es una abreviatura concierto Superintendencia está cogiendo su Nacional de Administración Tributaria y se forma SUNAT ¿No sería todo con mayúscula? No. De cinco letras en adelante los acrónimos esto es un acrónimo se escribe solamente la primera con mayúscula ¿De acuerdo? Sí esto es un acrónimo y al inicio de los atributos divinos o sea si tú dices Dios si tú dices Mesías si tú dices Señor pero refiriéndote cuando dices divino cuando te refieres a Jesús ¿Ok? Ahí va con mayúscula ¿Cómo vamos? Aquí más reglitas ¿Ok? Más reglitas dice uso de mayúsculas en cualquier nombre propio ¿Ok? En cualquier nombre propio ¿Ok? Qué chévere Omar es un nombre de persona a los nombres de persona se les llaman antropónimos este es un antropónimo Aguascalientes es un nombre propio del lugar a los nombres propios del lugar se les llama topónimos Ajá Flores es un apellido también se les llama antropónimo Mickey Mouse es un nombre artístico Sí los personajes se escriben con mayúscula Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento los documentos mira te escribo otro tú dices Tratado de Ancón bueno tanto Tratado como Ancón y de Ancón mayúscula Sí Organización Mundial de la Salud ok es una institución que se abrevia así OMS esta por ejemplo es una sigla y ya sabemos que la sigla se deletrea y se escribe toda con mayúscula estamos claros hasta ahí Mayúscula es un tema que siempre viene en admisión San Marcos y vamos a tener que verlo en todas nuestras fases de la preparación ok acá más reglas y este espacio en blanco es para que nosotros pongamos algunas reglas que no están consideradas después de dos puntos cuando se citan palabras textuales por ejemplo a ver yo te digo Jesús que ha sido el influencer más grande de la historia de los hombres Jesús susurró por ejemplo abro comillas Padre en tus manos en tus manos encomiendo mi espíritu esto se llama cita textual y la cita textual se escribe con mayúscula ok ojo con eso si el siguiente caso que nos pone la primera palabra que sigue al signo de cierre es interrogación o exclamación si no hay coma yo te digo vas a almorzar necesito saberlo para servirte de una vez cuántas veces mamá nos ha dicho esto porque está apurada porque está ocupada después de un signo de cierre de interrogación o de exclamación voy con mayúscula ¿me entiendes? si es que no hubiera una coma o punto y coma de por medio si hubiera coma tendría que escribirlo con minúscula mejor te pongo el contra ejemplo vas a almorzar y acá supongamos que hubiera una coma supongamos hay una coma imagínate y yo te digo quieres ¿quieres entrada entrada o sopa? ¿ves? aquí como hay una coma yo arranco con minúscula ¿se entiende amorcito? y los nombres apellidos sobre nombres y apodos de personas eso ya lo hemos visto ¿ok? pero igual voy a poner un ejemplo Julio Díaz alias los alias entrecomillado mata por gusto así se le conoce había un delincuente que entró a maranguita que lo llamaban así mata por gusto mira todo junto entonces ese mata por gusto va con mayúscula así lo conoce todo el mundo Missy ¿por qué? ay ¿cómo que por qué? porque mataba por gusto pues a ver vamos con otra regla la ponemos por acá ¿qué más se escribe con mayúscula? se escribe con mayúscula las selecciones nacionales selecciones nacionales los premios los eventos ok los premios eventos copas a ver por ejemplo yo te digo la azurra y me refiero a la selección a la selección italiana a la selección italiana ok los premios yo te hablo del premio nobel el premio nobel no me refiero a la persona sino al premio el premio nobel de la paz por ejemplo ok eventos por ejemplo la feria del libro la feria del libro otro ejemplo te digo copa libertadores la copa libertadores ok el miss universo no saben que cólera todos los años veo el miss universo y este año no lo han transmitido por señal peruana que rabia que frustración casi ganamos y no lo han transmitido lo han transmitido por facebook yo no entiendo por qué horrible ahora la primera palabra del título de cualquier obra de creación ya sea un libro una película un cuadro una escultura una pieza musical un programa radial o de televisión mientras el resto de palabras y la con minúscula dice aquí por ejemplo este es un programa y dice últimas tardes con Teresa la vida del sueño que es el nombre de una obra la lección de anatomía el galo moribundo las cuatro estaciones que es una pieza musical las mañanas de la radio informe semanal en el caso de títulos abreviados solamente se coloca como en el caso de el ingenioso hidalgo don Quijote de la mancha solamente se pone mayúscula en su forma abreviada de referencia a Quijote porque es el personaje igual que el lazarillo igual que la celestina asimismo los documentos van con mayúscula sean históricos o sean de la ley actual el edicto de Nantes la declaración universal de los derechos humanos ok los nombres de festividades sean religiosas o sean civiles estamos próximos a celebrar la navidad ok pero si celebramos el día de la constitución pues eso irá a ser con mayúscula también año nuevo que es una fiesta civil no es religiosa la epifanía el pentecostés la feria de abril que se celebra en España no en Perú el Corpus Christi ok digamos aquí tenemos algunas otras reglas se escribe con mayúscula la primera letra de un escrito y la que va después del punto lo único que quiero es salir de vacaciones muero por ir a la playa con mis amigos con mis familiares y amigos ok la primera letra de un nombre propio ahí está Miguel de Cervantes Don Quijote Sancho Rocinante Quijote ok constelaciones estrellas planetas y astros los planetas más próximos a la tierra son Venus y Mercurio acuérdate que estrella polar se escribe todo con mayúscula acuérdate que más que osa menor se escribe con mayúscula ok que más con las palabras sol y tierra hay que tener cuidado con sol y con luna estas van ahí con mayúscula solo dentro de contexto meteorológico dentro de contexto meteorológico de acuerdo si yo te digo por ejemplo lindo sol de primavera ahí sol va con minúscula porque no está dentro de contexto meteorológico como es eso mis que si tú dices por ejemplo el sol posibilita la vida en la tierra y tierra con mayúscula porque me refiero al planeta ahí sí es válido luego dice nombres geográficos rappel es un lago tengan cuidado porque si yo te digo por ejemplo no sé te digo cordillera de los andes solamente andes va con mayúscula yo he visto chiquitos que le ponen a cordillera mayúscula el accidente geográfico no va con mayúscula mira lago rappel lago titicaca tampoco solamente titicaca si yo te digo el cañón del colca solamente colca va con mayúscula si te digo el volcán misti solamente misti va con mayúscula ok si te digo el río amazonas solamente amazonas va con mayúscula ¿se entiende? sí ahora dice queridos Jorge Rodrigo en una carta la primera letra después del saludo aquí ok instituciones la real academia de la lengua real academia de la lengua española ok real academia española la RAE no dije la RAE esto es un acrónimo y el acrónimo hasta cuatro letras se escribe todo con mayúscula hasta cuatro letras ¿de acuerdo? ahora sigamos aquí por ejemplo podemos poner más reglas ¿no? que no hemos visto por ejemplo ¿qué más se escribe con mayúscula? se escribe con mayúscula a ver piensa los números romanos a ver los números romanos por ejemplo cuatro por ejemplo tres por ejemplo doscientos veinte por ejemplo mil quimientos cincuenta y seis ¿no? esos son los números romanos ok que usan letras en su composición otra regla ok también se escribe con mayúscula ¿qué cosa? ¿qué se escribe con mayúscula? a ver cuéntame las divisiones las divisiones histórico temporales así y acá hay que tener mucho cuidado porque yo te puedo decir el cenozoico el medioevo ok la antigüedad si te digo eventos eventos histórico sociales por ejemplo la primera guerra mundial moscas aía la palabra guerra va con mayúscula sí la primera guerra mundial ok la segunda guerra mundial ok esas van con mayúscula así mismo van con mayúscula ten cuidado te voy a poner un asterisco la palabra guerra generalmente va con minúscula acá porque forma parte del nombre pero si yo te digo guerra del pacífico yo sé que tu profesor lo ha escrito con mayúscula pero tu profesor te ha escrito mal solamente pacífico va con mayúscula guerra no ojo con esto te lo subrayo para que no te equivoques igual lo ocurre con la palabra batalla batalla jamás va con mayúscula yo te digo batalla de Arica y solamente Arica va con mayúscula igual lo ocurre con revolución si yo te hablo de la revolución cubana solamente revolución va con mayúscula cubana no ok mexicana tampoco obviamente francesa tampoco si te digo imperio refiriéndote a un gran imperio de la historia el elemento adjetivador que está al costado y que nos habla de imperio va con minúscula si te hablo del imperio bizantino del imperio carolingio eso va con minúscula de nuestro famoso imperio incaico con minúscula ojo con eso que más va con mayúscula va con mayúscula a ver dímelo tú que más va con mayúscula cuéntame los grandes movimientos culturales solamente los grandes los que revolucionaron la historia de la humanidad y esos son solo cuatro el renacimiento el barroco el neoclasicismo y el romanticismo nada más nada más ojo con eso si yo te hablo de tendencias políticas el humanismo el castillismo el alanismo eso va con minúscula si te hablo del indigenismo eso va con minúscula ok estamos de acuerdo que más va con mayúscula a ver piensa que te pueda generar alguna duda las instituciones instituciones no los cargos los cargos no las instituciones públicas y privadas ok por ejemplo yo te digo fuerza aérea del perú eso es una institución que la conocemos como FAP cierto esto es un acrónimo si pero fuerza aérea y perú banco mayúscula ok otra institución policía nacional del perú esta institución de acá por ejemplo es una institución mira este de acá es acrónimo no y este de acá P N P si estoy del a qué sigla ves la diferencia una se deletrea y la otra se lee como palabra completa esas son las instituciones públicas y privadas qué más va con mayúscula a ver piensa qué más se escribe con mayúscula los días de la semana se escribirán con mayúscula no los cargos públicos presidente ministro no mis tampoco ok ya hemos dicho por ahí los personajes ok va con mayúscula también la primera palabra de un nombre científico la primera palabra de un nombre científico por ejemplo a ver vamos a poner un animal al oso oso polar como se dice oso polar cuál es su nombre su nombre su nombre científico bueno al oso polar se le conoce como ursus así ursus y esta uva con mayúscula y maritimus así se le conoce en taxonomía en lenguaje técnico científico ursus maritimus ok entonces la primera va con mayúscula la segunda no estamos también los signos zodiacales los signos no personificados eso es importante no personificados como no personificados o sea si se refiere a una persona pues ahí no de acuerdo por ejemplo el signo de tauro compatibiliza con virgo y ahí estamos hablando solamente de los signos ¿me entiendes? no estamos hablando de las personas entonces si está refiriéndose a los signos va con mayúscula ¿se entiende eso Mursito? ok también tenemos enfermedades enfermedades van con minúscula acromegalia gripe cáncer diabetes espina bífida esquizofrenia parálisis cerebral entonces ¿por qué están haciendo acá referencia? porque si esa enfermedad forma parte del nombre de un congreso de una institución ahí sí va con mayúscula por ejemplo congreso nacional de especialistas en cáncer es un congreso así se llama entonces cáncer es parte del nombre del congreso va con mayúscula asociación nacional de parálisis cerebral con mayúscula ok y también va con mayúscula algún elemento del nombre de la enfermedad si es que se alude si es que se refiere al descubridor de dicha enfermedad por ejemplo enfermedad de Alzheimer ¿no? aquí está con mayúscula porque se refiere al precursor igual que enfermedad de Parkinson y mal de Chagas pero si yo de frente dijera su padre padecía Parkinson ya no digo enfermedad de Parkinson sino la llamo a la enfermedad de frente Parkinson y a la enfermedad de frente la llamo Alzheimer observa le aparecen tildes porque ya fueron castellanizadas y no me estoy refiriendo al apellido del autor sino me estoy refiriendo a la enfermedad en sí entonces ahí voy con minúscula los medicamentos los nombres de los principios activos de los medicamentos ok van con minúscula paracetamol omeprazol ibuprofeno sin embargo los nombres referidos a marcas registradas a laboratorios específicos esos iban con mayúscula prosac nolotil tempra cablipen etcétera acuérdate toma en cuenta que ha habido muchos nombres que han surgido de nombres propios sabías tú que aspirina era una marca y que tanto se usó aspirina como analgésico que finalmente se quedó con ese concepto a pesar de no ser su concepto original como tú tu mamá te dice anda cómprame un hace y tú le traes una bolsa de hace y te lo hace devolver y te dice no ese vale muy caro pero mamá tú me pediste hace sí pero cómprame uno más barato o sea que para tu mamá hace significa detergente pero me pero hace es una marca pero tanto se usa hace como detergente que con el tiempo hace que es una marca como lo era aspirina en algún momento se puede convertir en un sustantivo común la palabra curita refería una marca una marca pero tanto se usó curita con el con el significado de bandita que sirve para cubrir una herida que hoy en día la palabra curita sigue ¿sabes dónde venden curita? tendrás un curita tienes curita o sea y no es el definitivo de cura ¿no? en ese contexto también mayúsculas que no siempre son mayúsculas o sea depende de la oración y de la circunstancia esas se llaman mayúsculas de acríticas por ejemplo si yo te digo ¿no? la iglesia condena el aborto te estás refiriendo a la iglesia católica si te refieres a la iglesia católica pues iglesia debe ir con mayúscula ¿cierto? pero si te refieres al edificio al templo la iglesia San Francisco esa va con minúscula si el ejército se refiere a las fuerzas armadas voy con mayúscula si se refiere a un conjunto de soldados su ejército fue aniquilado el 23 de abril de 1848 23 de abril es una fecha importantísima porque es el día del idioma día de la lengua española ok el estado cuando se refiere al país va con mayúscula pero cuando estado se refiere a una porción de tierra de un país ok o al participio de estar su estado es grave por ejemplo ahí voy con minúscula gobierno y da con mayúscula cuando se refiere a la entidad que gobierna y gobierno ira con minúscula cuando se refiere a la acción de gobernar ok gobierno de Vizcarra gobierno de de Merino gobierno de de Humala de Toledo sol ira con mayúscula cuando se refiere al astro en contextos meteorológicos ok eso es importante solo en contexto meteorológico meteorológico ok igual luna luna solamente dentro de contexto meteorológico ok ahí está luna y tierra ok cuando se refiere al nombre de nuestro planeta en cualquier otro contexto va con minúscula ok entra mucho sol acá no estoy hablando de estrellas ni de nada solo estoy hablando a lo que el sol produce igual luna ok hoy habrá luna llena las fases lunares se escriben con minúscula y luna irá con minúscula cuando se use en contextos que no sean científicos y tierra en cualquier contexto menos cuando refiere al planeta esas se llaman mayúsculas diacríticas porque a veces sí a veces no ok cuando no debemos usar mayúscula cuando nos referimos a las estaciones del año cuál es tu estación favorita bueno yo sé que hace mucho calor pero yo nací en verano así que esa es mi estación me encanta el verano además que el verano es alegre no el verano es color el verano ok Betsy Olaf el verano y gentilidad marcas tu procedencia regional peruano y orgullosamente chalaca ok entonces chalaco también días de la semana durante mucho tiempo mi día favorito fue el martes no el impulso para los días que siguen me gusta el martes me gustan los pares no meses pues un mes favorito es el de mi cumpleaños me encanta mi cumpleaños me encanta que me saluden me encanta festejarlo ok y lenguas yo hablo varios idiomas pero uno de los más interesantes y más complicados es el nuestro orgullosamente hablo español ok nombres de religiones respetando tu religión porque hay que respetarnos siempre así no pensemos igual bueno yo soy católica si es cierto mis padres me convirtieron al catolicismo cuando era un bebé pero he seguido esa fe y no estoy dispuesta a cambiarla de acuerdo no me golpeo el pecho en un templo pero trato de ser una mejor persona cada día y de ser buena con mi prójimo que creo que es lo importante mucho por corregir mucho mucho quizás sea una de las personas más imperfectas de este mundo pero trato de ser mejor ok trato de ser mejor y analizar siempre mi conducta para ser mejor hay que analizarse hay que auto evaluarse hay que sincerarse ok entonces ya estamos mayúsculas o minúsculas estamos con esa disyuntiva bueno pensemos aquí tenemos algunos ejercicios para que tú practiques así que probemos con mis hermanos y amigos con mis hermanos y mis primos hemos planeado ir de paseo a la playa este fin de semana perfecto en la casa de Julián Julián es un nombre propio tienen un perro caniche punto seguido como siguen hablando del perro como siguen hablando del perro voy con mayúscula mi madre al verlo quedó encantada con la mascota y dijo que se compraría uno similar al día siguiente luego dice el abuelo de mi compañero de clase ha trabajado para la esto es una institución para la CIA o sea que ha vivido en otro país en su juventud Antonio voy con mayúscula acaba de conseguir un importante empleo de escritor ¿en qué revista? en la revista Time los nombres de las revistas van con mayúscula ok mi vecino mi vecino quien es budista y proviene de la India me ha explicado detalladamente la historia de Buda las divinidades van con mayúscula Buda es una divinidad hindú así como para los católicos lo es Dios y para los testigos de Jehová Jehová y para otros habrá como para los incas ¿no? había eran politeístas habían varios dioses en América nombre de un lugar los idiomas no se escriben con mayúscula españoles con minúscula Pegaso es el nombre de un ente ¿no? un ente abstracto un ente ideal algo inventado por la imaginación humana existe un componente de la literatura llamada mitología que puede ser griega o romana o de otra cultura y ese Pegaso era un caballo alado hermoso que inspiró a My Little Pony así que Pegaso va con mayúscula sigo la vía láctea la inicio de oración vía y láctea con mayúscula ¿por qué? porque es el nombre de una galaxia que pertenece a nuestro sistema solar ojo sistema solar con minúscula Andrea con mayúscula y yo iremos al cine para ver la película ¿cómo se llamaba la película? El atardecer aquí es la primera del título la primera de un título ojo con eso no te olvides obviamente que si hay algún nombre propio por ahí ese nombre propio era con mayúscula la casa de Mario la con mayúscula Mario es un nombre propio queda sobre la calle Capitán Miranda González ¿cómo se llama la calle? Capitán Miranda González y como se llama así la calle todo con mayúscula los nombres de los diarios la nación el país ABC así se llama el diario el mundo son nombres de importantes periódicos en la mitología griega Ares es el dios de la guerra el FMI el FMI el Fondo Monetario Internacional acuérdate que cuando se deletrea todo va con mayúscula afirmó que otorgará el próximo año una serie de importantes préstamos para varios países la religión de los musulmanes es llamada islamismo ojo las religiones con minúscula en mi ciudad los feligreses católicos o sea los fieles realizan la celebración de la Virgen de Fátima y más ojo cada vez que digas Virgen de la Candelaria Virgen de Fátima Virgen de Chapi con mayúscula José Acosta Álvarez porque es nombre con apellidos es mi nombre completo Virgilio conocido como el Mantuano este es el apodo fue un célebre poeta romano de la antigüedad antigüedad con mayúscula porque es parte de la historia ¿no? cómo se ha dividido la historia la edad de piedra es conocida como el periodo de la historia en que los humanos crearon diversas herramientas a base de piedras la ciudad en donde vive Adolfo tiene varios atractivos turísticos entre ellos el más famoso es el conocido paseo de las flores ojo las vías van con minúscula si yo te digo avenida Arequipa solamente Arequipa va con mayúscula así es Jesucristo es tenido como el hijo de Dios porque es una divinidad ¿ok? chévere estamos practicando las mayúsculas acá tenemos un texto imagínate mira esta calle con el distanciamiento social imagínate qué horrible esto parece mesa redonda ¿no es cierto? ok comencemos dice me permitirán ustedes que hable de algunos problemas que si no son capitales o sea que si no son males del mundo no por sí más por la indigencia con que los verán planteados son del universo y también nuestros problemas del escritor de hoy frente a su medio el mundo ya no hay rincones ignotos o sea desconocidos zonas humanas por descubrir punto y coma todos los habitantes del planeta nos vemos de tan cerca que el peligro es incalculable espero las preocupaciones que tienen ustedes hoy gentes jóvenes que me escuchan sean las mismas que turban los insomnios del joven que vive en las márgenes del spray del vístula o del tíber que sonríos las mismas que laten en las conciencias de tantos seres sin edad que a esta hora atraviesan afligidos por contradictorias pasiones las calles de todas las ciudades donde crece la muchedumbre espero que las preocupaciones de ustedes sean también las mías ¿no? esta proximidad es peligrosa ya lo anunciaba el texto veamos este feliz el pueblo que tiene una literatura como la tuvieron el ciclo el siglo de Pericles el renacimiento italiano la época isabelina y la ilustración francesa pero desdichado el pueblo que no tiene poetas bárbaros como los profetas y si obras perfectas mujeres perfectas hombres y niños perfectos maestros perfectos moralistas perfectos vean cómo y cuán defectuoso hizo el mundo Dios lleno de maravillas es cierto de milagros inconcebibles de belleza y exactitud y de miserias imperfecciones y brutalidades indignantes tuvo razón Alfonso el sabio si dijo que de haberlo con Dios le habría salido mejor pero con esa mala caligrafía escribe Dios las obras eternas interesante ¿no? para pensar Julio Verne maravilloso escritor francés ok dice tengo el salto oriental en el salto oriental dos primos hoy hombres ya que a sus doce años y a consecuencia de las profundas lecturas de Julio Verne vieron en la rica empresa de abandonar su casa para ir a vivir al monte este que da dos leguas de la ciudad allí vivirían primitivamente de la caza y de la pesca es un pedazo de un texto de Julio Verne aquí tienes oraciones para que tú me digas dónde van las mayúsculas por ejemplo no resalta dime mi prima Ana no se quiere divertir me gustaría montar a caballo con mi muscula recibí un correo de de mile con mayúscula aquel gorrión ah no esta es una oración entonces lo cambio con mayúscula aquel gorrión acá hay sujeto acá hay predicado entonces esto es una oración y el inicio de una oración no de una frase va con mayúscula tengo un cuento de Blanca Nieves vamos a jugar a la calle papá se marchó a la fábrica soy compañero de tu primo Jorge reparan la muralla del castillo y en Navidad porque es una festividad comemos en familia el río ¿cómo se llama el río? hebro con mayúscula pido a Dios porque es una divinidad vale la pena porque es inicio de oración a llorente es un apellido le gusta dibujar y solo la primera va con mayúscula te buscaré luego pronto estaremos allí hoy comeremos caldo de gallina se venera la imagen de la virgen del pilar te dije que la palabra virgen siempre va con mayúscula Jorge tiene un canario en la ventana mañana es domingo punto seguido mayúscula iremos a misa en Belén nació Cristo ok es una equivalencia a Jesús ¿estamos de acuerdo? y vienen las preguntas así que acá yo quería explicarte una cosita porque siempre hay que aprender un poquito más ¿qué es un fonema? es un sonido ¿la letra G solo tiene un sonido? pues tú sabes que no la G suena como G cuando digo gato y suena como J cuando digo gente entonces no tiene un solo sonido esto es falso la palabra Hugo tiene una dos tres cuatro letras pero cuando tú lo pronuncias tú dices así Hugo tiene más que tres sonidos entonces no hay simetría esto es falso la I solo se puede representar con una sola letra grafema es letra pues no no falso porque cuando yo hago sonar la I a veces se escribe siempre como I la I suena I pero la Y después de vocal suena también como I claro cuando dices ay ahí suena como I entonces la clave es la D sí qué significa son poligráficos se manifiestan con letras diferentes con varias letras por ejemplo tú sabes que la ese sonido a veces con C otras veces con Q y rara veces con K pero ya son tres letras la S a veces puede ser la C cuando dices César o cuando dices sapo y esto esto representa a la J por si acaso que ya hemos dicho la J o la G entonces por eso es la clave ahora dígrafo yo ya te enseñé ese concepto yo te dije que hay cinco en español son la Che la G compuesta antes de una E o de una I y la L la R y la Q ahí están tus cinco dígrafos entonces ¿cuántos dígrafos hay en el texto? a ver Miguel acá tienes uno la Q de quién acá no porque acá hay una U al ponerle diéresis se visualiza una U la R de corrigió la Q de aquellos la L de aquellos acá no acá hay una U la Q de quechua y la Che de quechua tengo uno dos tres cuatro cinco seis y siete dígrafos esto es como un plus ¿no? algo más por enseñarte ahora necesito que te vayas porque luego regresamos a resolver más preguntas ya sobre mayúsculas mayúsculas que te vayas a rendir tu práctica por favor rinde tu práctica 10 minutos y yo te espero ¿de acuerdo? y recién pueden creer que recién no se cargaba su chat no lo estoy ignorando jamás lo haría pero no se cargaba su chat en mi otro dispositivo recién veo sus chats el hipocorístico de Fernando es Nando Fernando de Nando o Fer depende como quieran llamarte Fer o Nando cualquiera de los dos ¿no? Fiorella su alias alias es si tú fueras delincuente Fiorella pero ninguno de ustedes tiene alias gracias a Dios alias es para los delincuentes solo para los delincuentes ¿de acuerdo? hipocorístico es un nombre familiar pero no es cualquier nombre es un nombre que nace del nombre que tú tienes asignado en tu registro público ¿ok? tú te llamas Ana pero te dicen Annie entonces Annie es tu hipocorístico ¿ok? Julio no lleva mayúscula si es referido a los meses del año no lleva mayúscula ¿de acuerdo? ¿qué quieres que retroceda amorcito? a ver voy a volver ¿qué quieres que retroceda? a ver voy a retroceder no sé a qué quieras tomarle captura mi amor a ver dime qué página porque recién veo tu chat Fanny ¿qué página quieres que retroceda para que le tomes captura? a los ejercicios quiero explicarles que como estoy usando dos dispositivos celulares ahora para poder llegar a ustedes porque se cayó la línea de wifi sí entonces en mi celular por ejemplo no se activa el chat su chat yo suelo verlo en mi celular y no está activado y es por eso que no he visto sus mensajes yo pensé que no me estaban escribiendo sí a ver resuelve tu examen es el ETS 07 07 resuelve la que tenía lapicitos ya voy a retroceder a la que tenía lapicitos para que lo puedas captar ya mi amor ya a ver la que tenía lapicitos pero sale encima ahí está ahí está ahí está Fanny mi querida tomale tu captura amorcito recién veo tus mensajes que soy qué penita sí dioses con mayúscula Edinson Fiorella Victoria colinos si se refiere a la marca va con mayúscula pero si tú dices compra un colinos para referirte a la pasta dental Fiorella ahí va con minúscula ríos y países pero los nombres propios no los nombres comunes todo bien mira cuántos cuántos Julio Tauro para la constelación obviamente sí no revolución francesa está bien escrito Andrea las divinidades Alá Inti Pachamama con mayúsculas sí ríos y países sin contener la palabra río ya listo recién puedo ver sus mensajes pueden creer ya está ok entonces rindan su examen y yo los espero para para poder proseguir con las preguntas copiaron esto no a ver les dejo esta para que las primeras preguntas que han hecho conmigo aquí no aquí eso de aquí copianlo porque es nuevo para ustedes no acuérdate que los dígrafos son letras compuestas si la chela pero solo cuando dices por ejemplo guerra cuando dices guiso pero si tú dices lengua ahí hay una u o sea si se visualiza la u ya no es dígrafo pues y la r solo cuando se escribe doble y eso solo ocurre entre vocales ojo con eso ya me callo para no fastidiar ay Andrea dos minutos más para el resto resuelvan por favor su examen todos 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 gracias gracias eso eso Brittany eso a mí no me llega el examen directamente si no llega al forms no tengo yo cómo verificar eso mi reina ya Brittany a quien le tendrías que preguntar si tu examen en figura para 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 verificarlo esa es la operadora académica que es encantadora la señorita Elizabeth a ella le puedes preguntar directamente ya mi amor supongo el mío también oye nunca me había pasado o sea siempre veo las fotitos de ustedes en la pantalla y esta vez no no se ve ni una fotito se ve solamente no el dibujito propio de de la plataforma ok mi amorcito vamos con las preguntas de mayúsculas sí a ver cuéntame el correcto empleo de las letras mayúsculas está normado está normado por la real academia se me escucha verdad sí todo bien ok mi reina el correcto empleo de las letras mayúsculas está normado por la real academia española de acuerdo con esto seleccione la alternativa que presenta uso adecuado de las letras mayúsculas a ver veamos según el horóscopo la palabra horóscopo y la palabra zodíaco ojo se escriben con mayúscula pero acá está el primer error Aries se refiere está personificado personificado se escribe con minúscula cuando se refiere a una persona me entiendes porque acá dice los Aries se está refiriendo a las personas los Pisces con minúscula de acuerdo Felipe La Rosa correcto su apellido es La Rosa va a trabajar donde en la oficina central de admisión esto es correcto Cerro Azul es el nombre de un balneario acá la malogró Cañete va con mayúscula pero provincia no provincia no Cerro Alegría es correcto la primera palabra de un título si quieres lo ponemos la primera de un título va con mayúscula ok así que sería la dos y la cuatro clave dinosaurio cuando los sustantivos designan entidades organismos o instituciones se escriben con mayúscula inicial teniendo en cuenta ello elija la alternativa que presenta su adecuado de las mayúsculas don Maximiliano los va a orientar cuando vuelva de la universidad inicio de oración nombre propio está mal ahí inicio de oración avenida va con minúscula porque solamente van con mayúscula las abreviaturas de instituciones por ejemplo la la uni no esto es un acrónimo hasta cuatro letras los acrónimos van todas con mayúscula y a partir de cinco solo la primera esto es cuando son acrónimos y cuando son siglas siempre van con mayúsculas la o n p esto es sigla porque se deletrea esas son abreviaturas y también las abreviaturas referidas a personas como usted por ejemplo va con mayúscula o señorita va con mayúscula ok cuando se escribe la palabra completa no ok entonces esto no es ni abreviatura institucional ni abreviatura referida a persona entonces va con minúscula policía con minúscula si se refiere a la institución ahí sí iría con mayúscula pero no es el caso así que está mal también los cargos públicos presidente de ministro eso va con minúscula ya inicio de oración está bien iglesia evangélica iglesia con minúscula solamente va con mayúscula la iglesia católica cuando se refiere a la institución católica y el gobierno esto es de un país presidente ministros ok entonces esto es correcto dinosaurio que dices todo bien muy bien siguiente 4D excelente muy bien sigue seleccione la alternativa que presente uso adecuado en las letras mayúsculas a ver resuelve esas dos las cinco y las seis a ver qué alternativa me das la respuesta gracias Dice, a ver, seleccione la alternativa que presente uso adecuado en las letras mayúsculas. Minerva, diosa no tiene por qué ir con mayúscula. Apolo, dios, solamente el dios católico va con mayúscula. Cuando se refiere a la divinidad católica, si no, no. Lionel Messi, perfecto. La pulga, este es el apodo, esto va con minúscula, el artículo va con minúscula. Y esta es la institución. La inicio de oración, quinoa, este es un nombre científico. ¿Te acuerdas que te lo dije? Se escribe en cursiva y la primera con mayúscula. Esta está bien, esta es la clave. El con mayúscula, centro comercial, esto es minúscula. El nombre del centro comercial es polvos azules. Así que por eso está mal. A ver, ¿te salió la cinco C? Muy bien, Brittany. Muy bien, Andreita. ¿Qué pasó, tío? ¿Por qué te equivocaste? ¿La A dices? No, porque diosa y dios van con minúscula, mi reina. Y visitar Arequipa. Inicio de oración. Arequipa es un lugar, está bien. Virgen de Chapi. Te dije que virgen siempre va con mayúscula. Este es inicio de oración. O sea, la 1 está bien. Esta es una institución, Comisión de Ética del Congreso. Pero bancadas no tiene por qué ir con mayúscula. Ahí la malogró. El inicio de oración. ¿Cómo se apellidaba este chico? De la borda. ¿Está bien? Los cursos. Esto, por ejemplo, no lo hemos dicho. Los cursos van con mayúscula. ¿Ok? Así que esta es correcta también. Y la ley de OM, ley con minúscula. Así que esto está mal. Es la 1 con la 3. ¿Te salió 6B? Muy bien, Brittany y Andrea. Están muy acertadas. Excelente. Dice, los sustantivos que designan los días de la semana, los meses del año y las estaciones deben escribirse con minúscula. Sin embargo, se escribirán con mayúscula cuando formen parte de expresiones denominativas. O sea, lunes, martes, miércoles es con minúscula. Pero si son parte de un nombre propio, obviamente van con mayúscula. Acá dice, no se requiere el uso de las mayúsculas. A ver, el inicio de oración. Jueves santo va con mayúscula porque es una festividad. Las festividades se escriben con mayúscula. Semana santa es una festividad. La inicio de oración. ¿Cómo se llama la plaza? La plaza se llama 2 de mayo. Ese es el nombre de la plaza. Plaza es un común. Las vías van con minúscula. El nombre específico de la vía, sí con mayúscula. ¿Ok? Hubo un triple accidente automovilístico en la avenida. ¿Cómo se llama la avenida? Primavera. Entonces, primavera va con mayúscula. Porque no se refiere a la estación, sino al nombre de la avenida. Y, Fernando, en el hemisferio sur, esta es una locación universal. El otoño, acá sí se refiere al otoño real, a la estación. Y acá sí se refiere al mes. O sea, esta es correcta. La clave es dinosaurio. Teniendo en cuenta que hay usos de letra mayúscula condicionados por la puntuación, elija la alternativa que presenta su adecuado de las mayúsculas. Estimados alumnos, acá hay coma. Entonces, no tengo por qué ir con mayúscula. Voy con minúscula. ¿Han repasado la lección anterior? Acá. La ministra afirmó. ¿Qué afirmó? Mi prioridad es proteger a la niñez. Esto es una cita textual. La cita textual es lo que dijo alguien al pie de la letra. Como Jesús cuando dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esa primera palabra va con mayúscula. Así que la dos es correcta. Gabriela, viajarás el sábado. Acá hay una coma. Entonces, no tengo por qué ir con mayúscula. Voy con minúscula. Está mal. Y compró fresa, leche, inicio de oración, miel. Pero ya no siguió enumerando. Cambió. Habla de otra cosa. Preparó un delicioso jugo. Entonces, esto es correcto. Así que la dos y la cuatro, clave C, te salió correcta. Muy bien. Muy bien. Vámonos ahora con la nueve y la diez. En el texto, el Ministerio de Cultura reconoció el inicio de la convocatoria al Premio Nacional de Cultura 2019. Este es un reconocimiento que entrega el Estado peruano a personas y organizaciones nacionales que contribuyen en la reconstrucción de la identidad, el fomento de la creatividad y el respeto a la diversidad cultural del país. ¿Cuántas palabras requieren mayúscula? A ver, veamos. Ministerio de Cultura. Es una institución. Entonces, voy con mayúsculas. Y los premios. ¿Te acuerdas Premio Nobel? Este se llama Premio Nacional de Cultura. Este es un reconocimiento que entrega el Estado. Se refiere al gobierno, a personas y organizaciones nacionales que contribuyen en la reconstrucción de la identidad, el fomento de la creatividad y el respeto a la diversidad cultural del país. Tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Seis mayúsculas. Y la que sigue, a ver, ¿te salió? Vamos a ver si te salió. Nueve C. Muy bien, Andrea y Brittany están muy acertadas el día de hoy. Las mayúsculas son parte de la ortografía. Entonces, recordemos este capítulo que ya hemos visto, ortografía. ¿Cómo se escribe exhortar? Exhortar se escribe con H intermedia. Exhorto se escribe así. Alergia es con G. Deglusión de alimentos cuando los masticas. Eso es con C. Y amanezcas es con Z porque viene de amanecer. Y nosotros hemos aprendido que la C a veces cambia por Z, ¿ok? Y que la Z a veces cambia por C. Acá ha cambiado por Z porque si le pusiera C, ya no diría amanezca, sino amanezca. Porque antes de consonante, la C suena como K. Y esa es la razón. ¿De acuerdo? Te salió muy bien. Excelente. Vamos. Once y doce. Nos quedan dos minutos. El correcto empleo de las letras mayúsculas está normado por la Real Academia Española. De acuerdo con esto, seleccione la alternativa que presenta su adecuado de letras mayúsculas. Víctor Hugo es el máximo exponente del romanticismo. Víctor Hugo es el seudónimo del escritor. Romanticismo, dijimos romanticismo, neoclasicismo, barroco y renacimiento. Esto es correcto. Las ciencias se escriben con minúsculas, chicos. Las ciencias con minúsculas. Es la ciencia que estudia la evolución de la Tierra. Este es el planeta. Pero está mal por geología. El inicio de oración. Los cargos públicos y eclesiásticos van con minúscula. Ok, entonces hay que ponerlo ciencias y cargos públicos o minúscula. Al principio del paleozoico inicio de oración. Esta es una división histórico temporal. Invadieron los mares, invadieron los continentes. Esto está bien. Ojo, pero si dijera era paleozoica, se escribe así. Cuando usas la palabra era, todo se escribe con minúscula. Ojo con eso. Así que la 1 y la 4. La clave es dinosaurio. ¿Te salió? C me marcaron. No, no es 11 C. C es 2 y 4. Es 1 y 4. De repente no sabían que las ciencias se escriben con minúscula. Ya lo saben. El coronel Alfonso Ugarte. Héroe de la guerra. Guerra con minúscula. Es una guerra que ocurrió en el Pacífico. ¿Cuándo guerra va con mayúscula? Cuando guerra forme parte del evento histórico. Por ejemplo, cuando yo hablo de la guerra fría. Ahí sí va con mayúscula. Cuando hablo de la Segunda Guerra Mundial. Ahí sí va con mayúscula. Pero si digo guerra de las Malvinas. O guerra del Golfo. O guerra del Pacífico. O batalla de Arica también. Es un conflicto en tierra que se dio en Arica. Es un conflicto en mar que se dio en el Pacífico. Juanita. La dama de Ampato. Una niña inca sacrificada. Acá la malogró. Volcán debió estar con minúscula. Para responder. Inició oración a la amenaza del cambio. Cambio climático no tiene por qué ir con mayúscula. La ONU. Esto es un acrónimo. Aprobó el protocolo de Kioto. Dijimos que los documentos van con mayúscula. Acá. Mayúscula. Basílica. Es como iglesia minúscula. ¿Cómo se llama? San Pedro. Es un templo católico situado en la ciudad del Vaticano. Ojo. Así se llama ese lugar. Ciudad del Vaticano. Si tú dices vivo en la ciudad de Lima. Se llama Lima. No se llama ciudad de Lima. Entonces ahí se daba con minúscula. Pero en el caso del Vaticano. Se llama ciudad del Vaticano. Por eso es la clave. ¿Se entendió? Sí, mi amor. ¿Se entendió? Ok. Excelente. Ok. Sí, Andreita, mi amor. Ok. Espero que les haya gustado la clase. A mí me encantó. A pesar de los conflictos tecnológicos que hemos tenido. Sí, José. ¿Qué es lo que deseas? Cuéntame. Cuéntame, Josecito. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?